Pensar en progresivo en lugar o antes, mejor dicho, antes que pensar a priori. ¿Qué significa? Significa que el camino se hace andando, que es mejor construir las cosas sobre la marcha poco a poco, en lugar de estar idealizando algo a priori, en teoría, y tratar de aplicarlo tal como lo habíamos diseñado. ¿Por qué? Porque luego, cuando trasladamos, aterrizamos todo ese planteamiento al terreno, ¿no? Es como tener un proyecto, ¿no? Luego el terreno nos va a decir que, bueno, van a salir toda una serie de imprevistos, ¿no? De imponderables, y hay que saber lidiar con ello, hay que estar abierto precisamente a tenerlos en cuenta, en lugar de tratar de cumplir con un planteamiento previo. Estar abierto, ¿no? A esa posibilidad de construir sobre la marcha, desde luego, nos ayudará mucho más a recular. Lo he dicho, el camino se hace andando, y para que entiendas, ¿no? Lo importante que es este planteamiento, tenemos que pasar al cuarto comportamiento. ¿Sabe cuál es?